¡Vamos, vamos! ¡Ramire! 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 ¿De placer, Raúl, por favor, de policía? Claro. ¿Listo? Bueno, ya. No dijimos, dijimos que era un policía. No, ya. No, ya. No, ya. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. El secretario reflectivo y el compañero le dijo, abra la puerta policía nacional, abra la puerta, abra la puerta, usted se asomó, vio y se hizo a media cuadra y por seguridad de nosotros nos pudo ir a votarlo porque no teníamos que ir a ver, entonces para que teníamos cuenta de eso y cuando usted le diga que hay que pagar. Gracias por ver el video.